De Gaucho, Joriqua, de Puerto Rico, de República Dominicana, de Estados Unidos, de México, de Báncara, de todos lados. Hola, uy que bueno está. Está rico, por eso es que nos recomiendan mucho. ¡Que me ocurrió! Mi papá, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¡Saboros de chuva! ¡Taxa! ¡Taxa! ...Pabro Escobar, servicio de transporte. Servicio de transporte, metro San Javier, vamos cuatro personas por que no está llenado. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, bueno! ¿Cuál es así como el tradicional? acá nos piden mucho el mojito cubano el mojito cubano y también el de tarjeta rural este ya es el mojito? que lleva el mojito? tiene pacardín tiene hierbabuena limón toda la hielo y el hielo que le echas? es dry ice ese es mucho más caro que el normal verdad? quieres un trago? estamos tomando la cerveza ah bueno bueno oye te he visto en las redes sociales te han hecho muy muy popular verdad? te han subido las ventas gracias a eso? y las caminas ah si de donde más llega gente? de acá muchos oricua de puerto rico de república dominicana de eeuu de mexico de banca de todos lados de todos lados que bueno esta por eso es que los bienes recomiendan mucho que bueno y toda la presentación como los haces un video tiene como 13 millones de vistas y hay un montón increíble increíble y tienes redes natalymartinez3.0 ah bueno ese es el instagram te esta siguiendo mucha gente y bueno para que la siguen en las redes follow natalymartinez3.0 tiene una comuna 13 es 20.000 pesos que es alrededor 6 o 7 dólares realmente recomiendo y 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 para poder estar en la transportación pública espero que les guste el contenido si lo hicieron dale un like suscríbete al canal dale un comentario y nos vemos la próxima vez suscríbete al canal